qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de vuestro y como siempre información sobre el fútbol centroamericano sorpresas en la convocatoria de panamá en la gira en españa el entrenador de la selección de panamá tomás cristian se manifiesta en rueda de pensas que faltan jugadores para confirmar en la convocatoria y hizo esto ya que se presentó varios jugadores para la gira de españa en la selección panameña porque la selección de panamá regaló la lista para las dos partidas mixtos el entrenador tomé clínense informó que la convocatoria aún faltan tres jugadores que sus clubes no han confirmado por lo que podrían ingresar a una última hora para la gira a españa todavía los jugadores que faltan los clubes no han aceptado o no han leído la información hay todavía tres jugadores que no podemos meter en la lista porque necesitamos la confirmación de sus clubes porque si ponemos sus nombres y luego pasa algo cometemos un error algo toma quitan sin en rueda de prensa quiso decir que todavía falta tres jugadores que sus clubes no se han permitido entre los jugadores que podría estar en confirmación podría ser el coto de córdoba el defensor que se rumorea que podría estar cambiando de club si es en caso tal en europa podría ser martín moran o ron milch y bay sin embargo podría ser otros pues no justamente en este continente funcionó más una letra debutando en las eliminatorias el próximo jueves 6 de junio cuando reciba como local en el renovado está de romper fernández gutiérrez a la selección de guyana bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que le guste suscríbase activa la campanita y hasta un próximo vídeo en el canal